Seguimos en el IMAX del conocimiento, en este caso nos remontamos a lo que fue la semana pasada, la presentación de Legends en el marco del ciclo del cine Mandioca, justamente allí con todos actores misioneros, técnicos misioneros, una producción netamente de la tierra colorada. Y este ciclo que se denomina Mandioca, cine hecho acá, hace referencia precisamente a producciones, a cortos, a largometrajes que se ruedan aquí en la provincia de Misiones a través de productoras misioneras o productoras nacionales y luego se difunden y se promueven en la mejor pantalla de la región que es la del cine IMAX del conocimiento. Esta película fue dirigida por Fabián Forte, habla del terror por un lado, el humor por el otro y por supuesto el género fantástico que es la temática elegida siempre por este director. Además se ambientó el lugar con piezas artísticas lubres, justamente como para entrar en la película y después salir y quedarse con esa imagen. Realmente fue una hermosa experiencia para todos los misioneros que participaron y para el público que se acercó a ver este gran film. La verdad que para nosotros es un acontecimiento muy lindo y muy importante esta proyección porque es la primera vez que se proyecta la película en Misiones. A sala llena fue la proyección con muchos espectadores, algo que nos pone muy contentos. Esta es una película que filmamos en diciembre del 2020 en el contexto de pandemia con todo lo que eso implicó en su momento para nosotros como productores. Aborda una temática latinoamericana que tiene que ver con el chamanismo, que tiene que ver con mitos, leyendas, oscuridades en el monte, que mezcla un poco la actualidad del protagonista, Antonio Kuaifú, que en su vejez está aislado en un geriátrico, diagnosticado como demente, y el pasado de Antonio como un poderoso chamán en la selva misionera en la cual realizaba todo tipo de prácticas en contra de distintas entidades demoníacas que vivían en la selva. Porque siempre me gustó la naturaleza, digamos, yo así me crié en la selva, digamos, y siempre los mitos, siempre nos contaban nuestros abuelos, nuestros padres, los mitos misioneros, entonces, primero comencé con un combo de los mitos misioneros, el Yacín Yateré, el Fombero, la Callarín, la Bruja y el Dovisón. Y cumplimos una nueva edición de Mandioca Cine Hecho Acá, este ciclo que promueve la realización de películas misioneras y la visibilización en el IMAX del conocimiento. En este caso, proyectamos Legions, que es una película misionera coproducida entre Coruja Films, una productora de Buenos Aires, y Montecine, la productora misionera, encabezada por sus dos productores, Diego Belocchio y Yamila Barnas Paul. Y en la antesala, como estamos acostumbrados a hacer, desde el Parque del Conocimiento siempre le damos lugar a los artistas misioneros. Y en este caso nos acompañó José Luis Motkowski, es el artista que estuvo exhibiendo sus obras, todas hechas, monstruos, de diferentes, estos diferentes seres surrealistas, realizados con madera en diferentes alturas, que también el público misionero tuvo la posibilidad de verlos como previa a la película. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!